El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, anunció que continuarán los tradicionales martes de café, como lo acostumbraba su padre, José Sulaiman. Acompañado de la boxeadora mexicana Mariana Barbijuárez, comentó que debido a las irregularidades que se han presentado con la manipulación de los guantes, a partir de este martes se pondrá en marcha la campaña nacional No los manipules, a fin de concientizar sobre lo irresponsable que es esta acción. Si ustedes ven, totalmente, esto es un acto de delincuencia. ¿Puedo subir la carta para que no sea tu micrófono? Bien, esta es la diferencia del guante derecho contra el guante derecho. Entonces si ven la diferencia que hay, es algo escandaloso. Sulaiman dijo que se buscarán sanciones legales, porque las lesiones que causan con los guantes manipulados pueden llegar a causar la muerte. Cuando son peleas de título hay mucha mayor supervisión y los guantes tienen que ser nuevos. En este caso la actividad del supervisor de las comisiones de boxeo, pues está basado en buena voluntad, en buena fe, se entregan los guantes a los camerinos para que puedan hacer su proceso de vendaje, de enguantado y de calentamiento con un tiempo suficiente. Pero ahora lo que estamos haciendo es que se manda una circular a los supervisores para que haya mayor supervisión y los guantes tengan mayor, esa custodia, esa cadena de custodia tenga mayor vigilancia. Se comentó inclusive de enguantar arriba del ring como se hacía antes, pero pues ahí hay problemas con los tiempos de televisión y otras cosas que antes no existían. Finalmente mencionó que se buscará darle un tiempo de vida a los guantes, ya que actualmente no lo tienen. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Miguel Ángel Areizaga, Notimex.